Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy muy bien. En el video de hoy vamos a estar jugando con pistolas de aire. A mí me encantan, me fascinan las pistolas. Así que aunque me gustan, nunca he ido a un lugar de pistolas, pero hoy se me va a hacer. Pero antes, para todos los que son nuevos, los invitamos a nuestro canal que se suscriban, que les den like y lo más importante, que les den en la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video, sean ustedes de los primeritos en verlo. Y eso no es todo, les tengo un reto. Dime rapidito. Para ver si Diego gana por primera vez. Porque Diego está como triste, nunca puede ganar Diego. Nunca gana. Este reto va a estar muy fácil, lo único que van a hacer es tirar, el que tire más monos gana. Es más, vengan, vamos para adentro y les voy a explicar un poquito más. Pero antes, para las personas que nunca nos han visto en la plataforma de Twitch, los invitamos a que vayan. Nos encuentran como DannyFeeds y estamos todos los días de 8 a 11 de la noche. Pues si no hay nada más que decir, vamos a empezar en este mismo momento. Les tengo un nuevo reto. Dinos, ¿de qué se trata? Pues como pueden ver, allá al fondo, están unas miniaturas. ¿Y qué creen? Lo vamos a disparar. Vamos a disparar. Van a disparar. Wow, miren. Está bien pesada. ¿Alguna vez has disparado en tu vida? Nunca, pero siempre he querido hacerlo. David, ¿tú has disparado? En Call of Duty. En Call of Duty. ¿Y tú? En Call of Duty. Call of Duty. Lo mismo, Call of Duty, Fortnite, lo que sea. Puro Fortnite. Puros videojuegos. De ahí no pasaron. Yo les contaba cuando yo estuve en la guerra, pero... Cuando mi rodilla se me lastimó, ahí fue. Uy, sí, ya está muy creíble. Por favor. Ya, por favor. Ya todo el mundo sabe. Cuento la rodilla. En cada vez... Tú eres un superhero en su mundo. En su mundo ha sido un superhéroe y ha hecho muchos trabajos. Si no hubiera sido por mi rodilla, muchas cosas les podría contar de todo lo que... Pero mi rodilla, mi rodilla me afectó muchas cosas. Entonces, ¿por qué no se la mochemos? A ver si deja de joder tanto la rodilla. ¿Por qué no hacemos surgery? Surgery. Oigan a este. Bueno, les voy a contar el reto. Bueno, dale. Como pueden ver, cada uno de los participantes tiene su arma. ¡Sí! Ok. Su arma tiene 50 balas. ¡Oh! Ok. En realidad, pues... Ustedes saben que no son balas, son balines. Para que no se vayan a asustar. Aquel participante que logre tumbar más muñecos, ¿qué creen? Gana. Ganan dinero. Gana. ¿Saben cuánto van a ganar? Mil. Diez mil. 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 ¿Tú? Sí, hay mil. No. Mil dólares el que logre tumbar más. Pero. Yo. Ya yo gané. ¿Ustedes? ¿Ustedes saben por qué estoy ofreciendo mil dólares? ¿Por qué? Porque yo voy a participar. Ah. Ya perdimos. Entonces, al yo participar, lo más lógico es que me lo voy a ganar yo. O sea, mi dinero me lo reembolso a mí mismo. Má, o sea, sí que chiste. Ah, no, ya, ya, ya. Perdimos, perdimos. Ya. O tienen miedo, o tienen miedo, dígame. No es miedo, pero es que no es válido de que tú juegues. Eh, ¿tú qué opinas? Eh, ¿tienes miedo tú? No. ¿Tú tienes miedo? Fácilmente. Vamos a ver si... Si, también Diego nunca ha ganado ningún reto. Nunca. ¿Qué se siente haber participado como en 20 retos míos y nunca poder ganar? Mal. Mal. Tú tampoco has ganado nada. Así que ni hables. Hazte un lado, ni hables. No, este ganó el de la semana pasada. Dos veces. Pero ¿por qué? Te tuvo lástima. Sí, 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 sí. Sí, fue con pasión. Lástima porque se te cayó. Si no, ni se te hubiera dado. Too bad. Bueno. Para empezar, Jenny, agárrame tantito y les voy a mostrar cómo se hace. Esta la pedimos especialmente para hacer pruebas. ¿Ok? Fíjense, los que nunca han estado en el ejército, esto de aquí, al pecho. Vean la post. Vean la postura. ¡Wow! ¡Tumbo dos! Para que vean. Ahí están. Y les voy a volver a enseñar porque han de decir, no, que es de suerte. Vean, vean. ¡Tazo, mecha! No, es que ando, ando con todo. Ando con todo. Le voy a dar tres. Pásen. Tres. Dios. No, David necesita el banquito. David necesita la banquita. David no sabe ni cómo agarrar, miren ya. Aquí vamos a ver qué tan teso ha sentido. ¡Pah! El compa no sabe ni jalar el gatillo. Amigo. ¿Qué pasa? Duro. Mira. ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué pasó? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Para dónde echaste tú? Para la pared negra. Cuidado y cuidado de romper un vidrio. ¡Oy, otro, otro! Espérate, tranquilo. ¡Wow! ¡Ey, David! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A este lado que no hizo ni una. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Amy? ¡Amy, Amy, Amy! ¡Ya este ya quiere decir que están hackeando! ¿Cómo? ¡Hasta las devuelvo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Priyan, cuida que está devolviendo! ¡Wow! ¿No sirve? ¿Qué? ¿Cómo que no sirve? ¡Amy! ¡Amy! Solamente hay tres muñecos tumbados y vean quién los tumbó. Va, Diego, a ver. ¡Pah! Eso dijo, está igual. ¡Pah! ¡No, compadre! ¡No, dígame! Porque... A ver, Jimmy. Voy yo. No, el señor te dijo algo. Pues me dijo de que... Los tomen a Amy con esa cosa. Por eso, ahí está. Hay un círculo. Eso es un rato de water tank. ¿Qué fue lo que él te dijo? ¿De qué? Mirando aquí. Mirando aquí. Sí, aquí está. Como puedes ver, aquí hay un círculo, ¿verdad? Sí, aquí. Y ese círculo, mira, lo voy a mostrar hasta en la cámara. Debe de alinear con este puntito que está ahí enfrente. Entonces, va alineado el círculo con el puntito. Y ¡juaz! Y ¡juaz! Tiras el gatillo. ¡Pah! Hay tres muñequitos tumbados y el Danny Fitt los ha tumbado. Y dale con eso. ¡Pah! ¡Pah! Dios, pero ¿cómo no pasa? Pero sí le trato a matarlo. ¿Qué? Yo nunca había agarrado una pistola y ya me gustó. Creo que me voy a meter a las Fuerzas Armadas. Como esta es la de Tess, vamos a acabarla. Les voy a enseñar. Es que ustedes no se posulan bien. Miren. Fíjense. Para que vean quién va a ganar. Ajá. Ese es. ¡Mira, está devolviendo! ¡Mira, está devolviendo! A ver, ¿me turno? ¡Mira, no! ¡Rápido, rápido! ¡No, por qué! A ver, a ver, a ver. ¡Ve, voy! ¡Mira, va! ¡Mira, no, mira! ¡Mira, no! ¡Guau! ¡Eso, Diego! ¡Eso, Diego! ¡Eso, Diego! Ok, ya, 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 ya. Ya le van agarrando. Ya le van agarrando. Vas, Brian, vas, Brian. Ya le van agarrando. Ya se puso Diego aquí. Brian sigue en su propio mundo, ¿te ves? Ahí está. Ya tengo uno, ya tengo uno, Brian. Vas, vas, David. Para que vean que no es fácil. ¿Y tú? No es tan fácil como ustedes creen que es en Fortnite. Es fácil, en Caloduri. No, sí, yo le atendía a Bunny. Sí, en Caloduri sí es fácil, pero aquí en vida real no, ¿verdad? Lo claspeó a todos aquí. Sí, vamos a decir cierto. David le pesa la pistola. No hay necesidad de levantarla, papá. No, este se alocó. Se alocó. No le vayan a agar un arma a David porque está pero bien chiflado. Lo pegó pero no se bota. Voy yo, voy yo, voy yo. Ok, ya, ya, ya. Voy yo, voy yo. Ya, ya, ya. Acabando, Jenny, empezamos el reto. Se escuchó algo Ya no hay balas Ya Yo siempre soy la más de malas de todo A ver, dale Ok, ya no hay Ya no hay Gracias David Gracias David Estoy tremendo, soy muy loco Ya están todos posicionados Cada quien con su arma Falto yo Recuerden, el que más monos tumbe Se va a llevar a casa Mil dólares ¿Están listos? Sí Adelante Mi, mi es no Ok No 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 me acabo de probar uno ¡Está ganando! ¡I got a second! ¿Ya lo tienes, Irma? ¿Te la tomaste? ¿Tú, Diego? Ya. ¿Ya no tienes nada? No. ¿David tampoco tiene? David, cuéntate cuántas tiraste tú. Diego, cuenta cuántas tiraste tú y Brian, cuántas tiraste tú. Vamos a esperar a Jenny. No, es que tú estás malo allá. Está malo. ¿No está apretado allá? ¿Cuál va a estar apretado? ¡Dale! Pues yo voy a perder. Pues tú sabes que vas a perder. Estoy esperando yo que me den la chance de yo empezar. Lo mejor a lo último, ya saben. ¡Se acabó! Ya, agárrame aquí, por favor. ¿Son 50, tiene Diego? ¿Qué? ¡15! Diego es el que más tiene 15. Tengo que superar a Diego. Wow, esta toda semilera. gotta ver a каких. ¡Pleje ponete! ¡Vamos! 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 Eso me pasaba a mí Que está apretado Si no, yo hubiese tumbado toda Ya lleva 15 16 17 18 19 20 Oh my God 21 22 23 24 24 24 Ya saben quién fue el ganador, ¿verdad? ¿Cómo te quedó la cara, Brian? ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te quedó el ojo de haber perdido? ¿Cuánto hizo Brian? 9 ¿9? ¿Tú? 15 ¿15 y tú? 7 7 ¿Y tú, Jenny, cuánto hiciste? Yo Que no te dé vergüenza Yo hice 4 ¿4? Pero es que No se rían, por favor, de Jenny Pero es que las pestañas no me dejaban mirar por el hueco Bueno ¿Cómo ven? Una más, una más ¿Una más? ¿Quieren revancha? ¡Una más! ¡Una más! ¿Quieren revancha? ¡Una más! Pero esta vez ¿Qué dicen ustedes en los comentarios? ¿Le daremos revancha a estos niños? ¿Tú qué opinas, Jenny? Digo que los que sacaron más alto Los más altos No, pues revancha sería para todos Porque ni uno va a querer No, sería entonces los que hayan sacado más de 10 Igual yo ya gané, ¿no? Entonces sería tú Y Diego ¡Emi! No, porque tú sacaste 9 ¡No! ¡No quiero jugar! Y David sacó 7 y yo saqué 4 ¿Quién lo va a clipear? ¿Qué tienes que dejar presionado? Ok ¿Qué? ¿Nas 5? Sí, sí ¿Tienes que dejar presionado? Sí, es que le tienes que dejar presionado Encontramos una nueva fórmula Tienes que dejarle presionado ¿Está bien? Yo te creo Pero mi metralleta no Ok Ya te la había acabado No tiraste ninguna sola bala Ya me la había acabado, creo ¿Sí? Sí Ay, qué malo era Yo estaba bien contenta A ver cuánto tumbaba No, ya lo había tumbado Bueno, ya lo pensé Les voy a dar una segunda oportunidad Pero por el segundo lugar Al segundo lugar le voy a dar 500 dólares ¿Qué es 500? ¿Qué es eso? 500 ¿500 dólares? Sí Porque el ganador del primer lugar Ya me lo gané yo Ustedes saben, ¿verdad? Sí, sí, sí Así que hay que respetar Y lo voy a volver a jugar Quiere decir que me puedo llevar el segundo lugar Ah, no, pues ya hiciste otra Así que me puedo llevar primero y segundo lugar Ya sabes, Chiquito Ya sabes Yo voy a salir segundo Yo ya me llevé el primero Ahorita por el que vamos a jugar Pues por el segundo lugar Yo voy a ganar Yo voy a ganar Yo voy a ganar Ah, jeje Es lo que acabo de decir Voy a jugar otra vez No, Juanita Ya no puedes jugar Ya no puedes jugar Ya no puedes jugar Ya no puedes jugar No puedes jugar No puedes jugar ¿Me tiene miedo o qué? No, 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 no No, tú no puedes jugar porque tú llegaste. Ya, ya, no puedes jugar. ¿Pero cómo sigue jugando? No. ¿Qué opinan ustedes? Espera, te voy a leer los comentarios. Sí, que juegue Dani. No. ¿Cómo? 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 Bueno, yo me voy porque yo fui la que perdí. Yo saqué menos, porque yo me voy. No, mentira. De todo eso no ha sacado. Todo este revolúm para seis, bueno, tan siquiera se casas mejor. Aunque sea saqué seis, en el otro saqué cuatro. Menos que yo y está haciendo de su modo. Ok. O envidiosos, porque usted no le dieron el rápido. Sí, sí. ¿Van a jugar en modo rápido o no? No, en modo normal. Normal. Normal, normal. Ok, va primero. Ay, pues sí, porque no saben. Pero yo sí lo hice rápido y me saqué seis. ¿So quieren que vaya yo primero o que vaya el... No, que vaya de vía. No, no. Entonces no vas a ahogar. ¿Por qué? No, tú no vas a ahogar. No vas a ahogar. No vas a ahogar. No vas a ahogar. Tienen miedo. Esta vez voy a limpiar el tablero. Esa es la meta. Ok, so vamos a empezar entonces. El que haya sacado más, al que haya sacado menos. ¿Quieren que empiece yo? Antes yo empiezo de último. Sí, tú serías la última. Mejor que tú empieces primero. No, porque es que luego me están mirando mucho. No, tú. Es más, vamos a empezar del más chico al más grande. Vas primero, David. ¿Cuántos creen que David... ¿Cuántos va a sacar? Yo le pongo antes de que empiece que David va a sacar aproximadamente como unos diez. No, David saca cinco nada más. ¿Tú cuánto dices? Como cinco a diez. No, no, dime el número. No, no, siete, siete. Siete. ¿Y cinco? ¿Y seis? ¿Y seis? ¿Y seis? ¿Y yo cinco? Dale, David. No te pongas nervioso, David. ¿Lo estoy disparando? Pues estamos viendo que le está disparando, pero no le estás pegando a nada. Ni una. Oh, my God. Creo que cinco fue mucho. No, ya no puedes saquear. No, diez fue mucho. Ya yo le puse mucho. Sí, alguna lleva. Dos, 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 dos. Sí, nada es imposible. Todavía tiene tiempo. Tres, ahí está. Hace seis. Hace seis. Te dije. Cuatro. Se está acercando. Voy a ganar yo. Cuatro. Te digo que seis. Cinco. Ahí está. Ah, seis. Yo decía, siete. 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 Ocho. Vaya, ganó. Nueve. Oh, my God. Una más y ganó yo. Diez. Diez. Ocho. Once. Doce. Trece. Catorce. Catorce. Guau, David. ¿Cuánto sacaste la primera vez? Siete. Ah, la duplico. Catorce. Oh, my God. Dale, Brian. Estoy muy orgulloso de ti, muchacho. Ey. Catorce. Ya. A ver, espérate, espérate. ¿Cuánto le pongo a Brian? ¿Cuántas crees que va a ser Brian? Como, diez, catorce. Como diecinueve. Diecinueve. ¿Y tú? No. Como. Yo digo que como doce. Yo doce. No. ¿Qué número? Diecisiete, diecinueve, doce. Yo le voy a poner quince. Yo doce. Empezamos, Brian. Es que, pero miren la táctica de Brian. Brian no está mirando ni por el hueco que nos dijo el señor. Déjalo. Él es su táctica. Como él quiera hacerla. Ahí está uno. No, ahí quedó. Está chafo este amigo. Bien chafón. Está chafón. No, dos. Dos, lleva. Está bien, pero bien chafón. Está chafita. Tres. Le dijimos mucho escándalo a Brian. Sí, mucho. Es que le dimos mucho. Cuatro. Mucha confianza. Mucha confianza. Jenny, ¿tú cuántas hiciste? Yo dije que doce. No, Jenny, está muy lejos. No, y si. Seis, seis, quince. Sí, Jenny. Seis, seis, siete, siete. Espérese, espérese que se está. Ocho. Se le acaban de acabar. ¿Cuántas fueron? Ocho. 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 Como ha dicho, Brian. Démosle la mano, mi amor, porque usted y yo quedamos de último lugar. Vamos a ver. ¿Quién se lleva el último lugar de Brian? ¿Todo pasé? Yo lo gané. Se ganaron. Lo de ellos dos va ganando David. Ah, va a Diego. ¿Yo? A Diego. ¿Dónde? Aquí. Pues acá, Dieguito, ni modo que dónde. ¿Ya está preparado? Espérate, espérate, Diego. Espérate, espérate. ¿Cuántos le ponen a Diego? Bueno, ya que Diego ahorita que sacó quince, yo digo que como veinte. Veinte. ¿Tú cuántas crees que va a ser Diego? Dieciocho. 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 ¿Otro número? Diecinueve. Diecinueve. Yo creo que Diego se queda en veinte. Ay, otro número porque yo dije que veinte. Veintiuno. Ahí está. Ok. ¿Cómo digo? Vas, Dieguito. Ah, le dieron mucho. Perdió. Perdió. Ya le va a echar la culpa a la pistola. Sí, claro. Sí, sí, no. Claro. La pistola no dispara. Una. Dos. Dos. Ah, el amigo está chapa. El amigo está chapa. El amigo está chapa. ¡Pam! Seis. Once. Doce. Trece. catorce quince quince que ñano wey ya esta ciego en los mismos de la primera vez quince wow Diego 14 le gano por una por uno yo creo que ya no juego vas Jenny cuantos crees que hace Jenny 4 10 6 3 se le gano es más si yo te podía recomendar te digo que lo hagas en modo automático creo que tuviste más suerte de una en una no le pegas pero ni un burro parado ni de cerquita es más ni de cerquita no esto no sirve no salió ni una bala a ver yo veo dale te veas ahí esta 1 2 3 ¿qué dijo usted mi hijo? que 3 hacías que 3 hacías y espere y mira bueno de ahí no vuelve a tirar ni uno más ve es más aquí me voy a poner detrás 4 5 6 6 8 9 9 10 10 estoy impresionado de ti Jenny ya se alocó ¿Cuánto más cuesta? ¡Once! ¡Once! ¡Oh! ¡Doce! ¡Doce! ¡Le ganaste a Brian! ¡Le gané a Brian y le gané a David! ¡No a David! ¡Es a doce! ¡Una! ¡Dos! ¡Pero espera! ¿No dijimos cuánto tú vas a ganar? ¡Ay sí! ¡Nadie apostó cuánto ahí va a ganar! ¡Oh! ¡Bani me agarra como 18! ¡22! ¡22! ¡Yo me pongo que... ¡No, Bani! ¡Ningura nada más posible! ¡Yo! ¡13! ¡13! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No! 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 Oh my God, espérese No tires ¿Ya vieron cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? 16 15 15 Ajá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 16 Lleva 15 Si ahorita tira una por completo, ya él ganó Ahí está Diego 17 17 18 Le pegué como 3 veces 20 21 21 21 How so close 22 Él dijo 22 21 Bueno Eh, espérate Espérate ¿Quién cree que ganó el segundo lugar? Pero no, tú no puedes jugar Ya ganaste el primero Gané el primero y el segundo Soy como Cristiano Ronaldo Primero y segundo, tercer lugar Eh, mucho gusto Pero mi dinero se queda conmigo Mucho gusto Y que acá el señor te va un regalo ¿Por qué? Eh, lo que me gané Este Es un llavero Del primer lugar Así que A la de 3 Team Danny 1, 2, 3 Team David Team David Team Diego 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 Team Brian Team Brian Ahí está Bueno, creo que no quieren la revancha, ¿verdad? Porque esta se fundió la revancha Esta es la revancha no, es más te las voy a poner fácil vamos a ver en los comentarios si ellos dicen que tenemos que hacer la segunda ronda de esto sin que yo participe pero creo que es por favor apunten, por favor comenten y denle like si este video llega a más de 20 mil likes no, o de que 20 mil likes y la volvemos a hacer y esta vez, pero comenten ustedes si debo de estar yo en el video o no, yo sé que ellos van a decir que esté, oyes ya estoy viejito, ustedes están joven ustedes están jóvenes y yo un viejito ¿cómo hizo trampa? él hizo trampa porque desde el principio el señor le dijo el señor le puso su postura y le dijo para aquí, para allá a nosotros no nos ayudaron bueno, pero usted viendo aprender se aprende otra más, pero él me diga cómo hacerlo, ya les dijo a todos, no te dijo solo a ti por eso fuiste bueno yo fui bueno porque en mi tiempo yo tiraba también no es mentiroso bueno, si este video le gustó y si llega a la meta lo volvemos a hacer nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias.